La crisis de miles de venezolanos que llegan cada día a Colombia huyendo de la crisis en su país tiene una imagen que explica de manera dramática esta situación. Noticias RCN fue testigo de cómo las personas cambian los bolívares por cualquier moneda de peso colombiano. Está la devaluación que grandes fajos de billetes no alcanzan ni para un café aquí en Colombia. Carolina Marín, al lado de los vecinos sin tierra. Carolina. Hola, buenos días. Pues miren, nos encontramos en Transmilenio. En este momento estamos acompañando a cuatro venezolanos que intentan sobrevivir de alguna manera entregando estos billetes. Miren, este es uno de los de mayor denominación en este momento en Venezuela. Es de 20 mil bolívares y solo les darían por ellos, por este billete, 700 pesos. Y por lo que hay aquí, menos de 100. Esta es la historia. Aunque pareciera que Elvin Yepes no se subió a este bus a regalar plata. Espero me lo reciban sin ningún tipo de compromiso, ya que realmente no tiene ningún tipo de valor. Está tratando de tocar el corazón de quienes deciden escuchar su historia. Cualquier persona que no esté al tanto de la situación creerá que tengo mucho dinero acá. Déjeme decirle que con esto no me alcanza ni siquiera para una libra de harina. Hace un mes y dos días, Elvin y su primo Rubén recorren la ciudad montados en un Transmilenio, buscando coleccionistas curiosos o simplemente un gesto de solidaridad que les permita recoger unos cuantos pesos para pagar la pieza donde duermen, un poco de comida y guardar para enviarle a su familia a Venezuela. ¿Qué te indica? A mi hijo, a un bebé que viene en el vientre, a mi esposa. Para ellos no hay nada más frustrante que tener un fajo de billetes que no alcanza para un café, ni aquí ni en Venezuela. Este billete de 20.000 bolívares representaría un día de trabajo de cualquier persona en mi país, pero solamente una harina vale más de 25.000 bolívares. Es el dinero que les quedó luego de atravesar la frontera cuando huyeron de su país. Me vine a Bogotá y tenía como un millón y medio de bolívares. Cambié, me dieron 138.000 pesos. Y es que un solo bolívar cuesta 0.37 pesos, es decir que mil pesos colombianos son 27.000 bolívares y ellos en sus bolsillos suman solo 4.000. Vende, hay personas que le dan a uno un billetito de 2.000, otros que le dan 5.000, otros que le dan monedas a uno. En sus recorridos, además de monedas, también reciben palabras de fortaleza. Que hoy por mí, mañana por ti, que Dios te bendiga. Y aunque la mayoría los ayuda, no siempre son bien recibidos. Son unos ignorantes, ya no los queremos aquí en Colombia. Con la seguridad de que muy pronto su fajo de bolívares se va a terminar, que la situación en su país está lejos de cambiar y que conseguir un mejor empleo en Colombia es difícil, Kelvin y Rubén continúen recorriendo Bogotá en busca del sustento para sus familias.